La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo debes acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados de suerte Bienvenidos al sorteo número 3467 De la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior El 25-21 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos El mejor precio de tus sodas En los puntos de venta supergiros Espide tus sodas en supergiros Y obtén un descuento Además participa por bonos de gasolina Y kits de carretera Válido para el departamento del Atlántico Vigilado y controlado Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 2 En la segunda balota Tenemos el número 4 En la tercera balota Tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 2 24-12 Es el número ganador del sorteo de hoy 11 de noviembre del año 2021 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde Arjona En el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados Con supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que paga ganar Feliz noche